Como alcaldesa de Viña del Mar, quiero enviar un cariñoso saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. ¿Qué tal? Soy Pancho Saavedra y quiero mandarle un gran saludo al Colegio San Dominic de Viña, a la Alianza Blanca. ¡Nos vemos! Hola, aquí sigue de alegría el habla, mandame un café. Le quiero mandar un saludo y mucha suerte a la Alianza Blanca 2018 del Colegio San Dominic. Alianza Blanca del Colegio San Dominic 2018, soy Caro, les mando un abrazo y ojalá ganen. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Freire y quiero enviarle un saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. ¡Que les vaya muy bien! Hola amigos, soy Zuro Solari y le quiero mandar un fuerte saludo a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic 2018. Ojalá ganen porque es mi alianza favorita. Hola amigos y amigas, soy el Mati Vega de la Radio Carolina y bienvenidos de Canal 13 y les quiero mandar un gran saludo a la Alianza Blanca del San Dominic. Hola querida pico, les quiero mandar un beso a todos los que me están mirando en este momento y en especial a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic. Ese, estoy muy bien, porque ganen, no me dejen envergüenza. Hace tiempo que esperaba este momento de saludar a la Alianza Blanca 2018 del Colegio San Dominic. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les habla Nero Piñera, que un saludo grande a la Alianza Blanca del Colegio San Dominic en este 2018. Pura buena onda, tranquilito, guachito, perrito, mapuri, papá, pura felicidad. ¡Chao!